En la Liga 1, en el esadio de Kumaná, el puesto número 1 de la tabla enfrentó a el puesto número 12, el resultado fue 3 a 2. El primer gol llegó a través de Martínez a los 14 minutos. Simplemente un golazo. Siete minutos después, Nungaray marcaba el 2 a 0 a través de un volea increíble. Luego Donald Millán a los 34 minutos marcó el descuento. Martínez marcó el 3 a 1 a los 62 minutos tras un tiro libre. Y a los 89, Viveros de pelota parada marcó el 3 a 2 final. 3 a 2 porque Ayacucho no había sabido aprovechar los contragolpes, prácticamente 3 contra 1 que se le habían presentado. La Universidad César Vallejo enfrentó a Sport Boys en el Estadio Manciche, el resultado final fue 1 a 0 a favor de la Vallejo. El único gol del partido fue de Alexander Sánchez a los 92 que le dio la victoria a la Vallejo. Y este es el gol, ¿no? Mira el desborde de Rojas, hay un despeje y el golazo es algo. Puede pegarle primera y de volea. Suscríbete y dale like.